Este San Valentín, animate a decirle todo lo que sentís, porque vuelven los días Movistar. Hoy y mañana, con tu recarga de 200 pesos o más, te duplicamos el saldo. Y con tu recarga de 300 pesos o más, te lo triplicamos y además te regalamos saldo para navegar en Internet. Movistar. Compartida. La vida es más.